Jugamos muy mal todo el partido ¿Vino en contra tener un jugador de mar? Vino... La verdad que necesitamos jugar muy mal Jugamos todo el partido muy mal No es que ellos cuando tuvieron 10 Nosotros jugamos todo el partido muy mal Y bueno, hay que aceptar que no estamos jugando bien ¿Los servidores del final lo lideran un poco? No No, no... A ver, la gente estaba ilusionada con hacer un buen campeonato Y pelea bien arriba Pero... Pero bueno, hoy Está mal como lo estamos nosotros Y bueno, a mi no me gusta Empatar ni perder, pero Lamentablemente cuando jugué tan mal Este... Hoy Arsenal merecía empatarnos porque jugó mucho mejor que nosotros ¿Y cómo te haces para levantar este mal momento? Si se supiera Si tuviese La bola de cristal no lo sacaríamos Pero... Hay que aceptar que hoy jugamos el peor partido del campeonato Y que Arsenal jugó mejor inclusive hasta con 10 hombres Mati... ¿Cómo se ganan las últimas 4 fechas? Mirá... Este... Ahora jugamos el lunes con gimnasia en La Plata Y lo mejor que nos podría pasar es Si ganar a la distancia Este... Como te decía recién Creo que el partido con Colón Fue muy malo Pero este lo superó Hemos jugado el peor partido del campeonato Y Arsenal inclusive con 10 hombres jugó mejor que nosotros Y mereció empatarme y lo logró ¿Por qué pensás que se jugó tan mal? No, no... No lo sé Creo que... Argentinos... Eh... Como te dije antes En la primera mitad del campeonato Ha mostrado muy buen fútbol Y hoy no lo estamos haciendo Entonces... Lamentablemente cuando se juega así Y se juega tan mal Este... Se hace complicado conseguir una victoria Inclusive... Eh... Ganando 1 a 0 Y jugando mal Lo pudimos haber ganado tranquilo, eh 2 a 0 o más Con alguna chance que se nos escapó Pero... La verdad es que... No me voy contento con el rendimiento del equipo No... No...